Vamos con este servicio social, miren, la persona que ustedes están viendo aquí en la pantalla, para que por favor la estemos mostrando, se trata de Giancarlo Llante Mosquera, identificado con cédula de ciudadanía 1-111-745807, y quien fue reportado como desaparecido desde el pasado viernes 2 de junio de 2023. Publicamos su fotografía con la autorización de la familia para apoyar su búsqueda. Por favor, si usted lo ha visto o tiene información de su paradero, comuníquese al teléfono que está apareciendo aquí en pantalla, 318-360-9807, 318-360-980303.